El día de hoy te voy a enseñar cómo realizar una flor que está en tendencia ahorita Empezamos colocando brillo a la uña, la llevamos a curar la lámpara Y aún tiene que estar pegajoso para agregar ese pigmento rosado Esta flor la vamos a estar haciendo con acrílico cristal, sí, así como lo escuchan Acrílico cristal, se puede trabajar con acrílico No lo voy a hacer con gel sólido porque no lo tengo a la mano Pero quiero que vean que queda muy linda Trabajándola con acrílico cristal Ustedes pueden poner la base que quieran para que les resalte la uña Vamos a empezar tomando una perla para formar un pétalo Esta perla la tomé muy seca porque les voy a decir algo Estoy utilizando un monómero universal de MC porque no había del otro Y como que este es de secado rápido La verdad no me gustó mucho Estoy trabajando con MC pero el de secado lento, ese sí lo recomiendo Es muy manejable pero para mí este sí es un poco dificultoso para trabajarlo Ya que también acá en el área donde yo vivo siempre les he dicho que hay demasiado calor Entonces no me beneficia en nada Seguimos haciendo nuestros pétalos En esta uña yo solo voy a trabajar 4 pétalos Y si ven mis uñas así es porque ya tienen crecimiento como de 15 días Y no me las quiero quitar Tampoco me quiero hacer retoque Voy a esperar que solitas se me desprendan para hacerme un set nuevo Por eso es de que se ven así Seguimos trabajando Acá en el centro de la florecita vamos a poner un poco de gel semipermanente rosado Y lo vamos a estar desvaneciendo a los lados Recuerden que tenemos que llevarlo a curar a lámpara Nada más le doy 30 segundos Después de lámpara venimos y empezamos a colocar Una pizca nada más de gel semipermanente blanco De igual manera lo vamos desvaneciendo solo para dar sombra También lo llevamos a curar a lámpara Por 30 segundos nada más ¿Por qué? Porque después vamos a seguir colocándole Este es un gel mate Y estoy haciendo eso Ya van a ver por qué Siempre tienen que colocar gel mate a sus uñas chicas Vamos a estar acá utilizando un gel painting Pero transparente Pueden utilizar negro si ustedes quieren Pero no tenía gel negro Entonces utilicé este painting Perdón Cristal Para marcar los pétalos de la flor Lo llevamos a curar a lámpara Y aquí es donde ocurre la magia Vamos a colocar el pigmento dorado Vean bien Lo estamos colocando en el área donde pusimos el painting Transparente Y resaltará más si fuera una base negra Aquí no pasa nada Limpiamos Y si ustedes ven que se nos corre un poquito Pues podemos limpiar con una brochita Y así es como nos queda Nuestra flor En tendencia Acá le agreguen unos balines En el centro Es bien fácil de hacer Adiós 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 Adiós